Miembros de la Policía Nacional apresaron a Joel Paulino Gómez, de 23 años de edad, señalado como el responsable de sustraer un vehículo de una estación de combustible en el sector Ciruelillo, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. No, que yo salí pues sin mente y cuando vine a esta capacitación ya estaba accidentado. Oh, yo era el vehículo. Según el informe ofrecido por la Policía Nacional, Gómez sustrajo el carro marca Kia modelo K5, de color negro, propiedad de Juan Díaz Hidalgo. El vehículo fue encontrado en el tramo carretero Las Guaranas-Cotuí. En tanto que la Policía Nacional continúa las investigaciones para esclarecer este hecho, donde breves horas será pasado el Ministerio Público. Para NTN, Joanny Paulino.